El cuerpo paciente está siempre a disposición. Entran, salen, colocan. Imposible organizar una suerte de rutina con horarios, aunque de algún modo, en la detención, la hay. De acuerdo a lo que los otros dictaminan o les conviene, el cuerpo es examinado, palpado, pinchado, visitado. El cuerpo paciente está a disposición del control, tendido en una cama. Duermo al lado de una bomba con una luz iridicente que hace una pequeña y sutil música que jamás se detiene o apaga. Como una sirena policial, vela mi sueño, mi bienestar. El cuerpo paciente está echado a la espera. Aguarda que le toque y le manipule esta medicina humanizada, deprivilegiada. El cuerpo paciente, sin rutina, sin intimidad. Cuerpo expuesto y dispuesto al control, al cual se le llama cuidado. Estamos organizando la preventa de Games of Crown, diario de una internación. Y nos gustaría que nos dones lo que puedas o que colabores comprando un libro. Si estás en Capital Federal o sus alrededores, podés comprar un libro a 150 pesos, que va a ser más barato que en librerías y que el día de la presentación. Y lo podés abonar, ya sea por transferencia bancaria o escribiéndonos a nuestra página, Games of Crown, diario de una internación, que nos encontrás en Facebook, o a nuestra editorial Milena Cacerola. Si estás fuera del país, también nos podés hacer una donación. No te vamos a poder mandar el libro, pero el libro va a estar a disposición en PDF, como todos los libros de Milena Cacerola y mis libros. Así que contactate con nosotras, ya sea a Milena Cacerola, a Leonor Silvestri, o Games of Crown, diario de una internación, por Facebook, y te contamos cómo podés apoyar el proyecto. Gracias. Gracias.